hola cómo estás nuevamente te saluda jenny molina súper agradecida realmente con estas lecciones me gustaría que tú me comentes cómo te está yendo con estas lecciones de un curso de milagros de verdades son lecciones muy 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 benditas yo estoy súper feliz súper regocijada cada día de leer estas lecciones de reprogramar mi mente de de hecho me duermo pero ya no es tanto como antes antes me dormía días semanas años ahora son minutos y en el acto en el acto en el acto expío en el acto lo entrego al espíritu santo la lección de hoy es la lección número 96 es una lección bendita nuevamente porque nuevamente me da esta herramienta esta herramienta bendita de que nada existe afuera todo está dentro de nosotros dice la salvación procede de mi único ser la salvación procede de mi único ser nosotros somos seres con pensamientos tenemos dos tipos de pensamientos pensamientos tuyas que lo fabricaste por programaciones que nos transmitieron ya sea desde donde estás tú estás en la china europa en eeuu en españa en francia américa latina donde estés tú tienes ciertos programas ciertas informaciones que tú lo has aceptado y el día de hoy tu vida está en relación a todos esos programas a esas historias que te has contado que te han contado que lo has vivido que lo has interpretado sí pero hay otra mente otro pensamiento que es la de dios que es el verdadero que es que esto esencia que esto energía que es la de dios como dijimos el día de ayer tú eres 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 el productor el guionista de tu vida de tus pensamientos cuando decimos la salvación procede de mi único ser porque si yo empiezo a darme cuenta tomar conciencia de que no existe nada fuera sólo existe este ser lleno de energía que está como esencia en mí no es este cuerpo es la energía ahí simplemente hay pensamientos de amor hay pensamientos de paz como decíamos el día de ayer dios lo único que ve en 10 amor nada más entonces yo voy a decidir la salvación procede de mi único ser porque yo voy a decidir yo voy a elegir el día de hoy qué pensamientos voy a sostener si yo estoy con el pensamiento del ego y sigo con la victimez sigo con la culpabilidad me voy a sentir de esa forma y voy a seguir atrayendo a mis grandes mensajeros para que siga siga transformándose en mi realidad en lo que yo estoy pensando pero si yo decido y elijo salvarme 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 significa borrar esas ideas cerradas entregárselo al Espíritu Santo el miedo la escasez la enfermedad las interpretaciones que me van a dar como ir a rabia resentimiento todo eso se lo entrego al Espíritu Santo estoy decidiendo y estoy eligiendo yo sentirme de otra manera por eso es que dice acá tú eres el único que decide cómo sentirse si el día de hoy hace calor pues tú decides joderte la vida diciendo ay que calor que hace que valor está horrible este calor que feo o decides disfrutar desde esa calor si el día de hoy alguien viene y te insulta tú decides y eliges verlo con amor y decidir pensar desde el amor diciendo bueno pues habrá tenido días terribles lo entiendo voy a ir a abrazarlo voy a conversar o simplemente eliges decir sabes que que se vaya al diablo no lo vuelvo a hablar tú decides y eliges el día de hoy es que es que es tan hermoso o sea vives en tanta libertad acá que dice la salvación procede de mi único ser o sea yo decido salvarme significa estar en paz yo decido el día de hoy wow qué bonito no qué bonita esta lección voy a leer el párrafo 2 dice si has de salvarte tienes que aceptar el hecho de que por mucho que lo intentes la verdad y lo iluso y lo ilusorio no pueden reconciliarse independientemente de los medios que utilices o donde o de donde percibas el problema hasta que no aceptes esto irás en pos de un sin número de metas irrealizables desperdiciarás el tiempo tus esfuerzos serán en vano fluctuarás entre la esperanza y la duda y cada intento será tan fútil como el anterior y tan inútil como sin duda alguna será el siguiente así es no qué bonito wow wow entonces tú decides el día de hoy tú eliges o aceptas el amor o aceptas al ego no hay otra o al amor al ego yo decido el día de hoy vivir en paz yo elijo el día de hoy estar en paz de verdad yo elijo como lo elijo lo voy a manifestar y eso lo voy a transmitir somos energía gracias dios mío de verdad por darme estas lecciones tan bendita dice la salvación procede de mi único ser tus pensamientos están en gracias padre gracias tus pensamientos padre siempre están a mi disposición gracias cada situación que tengas entrégaselo al espíritu santo de verdad entrégaselo al espíritu santo para que fluya para que ese día sea milagroso sí dice si tienes éxito los pensamientos que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuro perder tu ser le dará la bienvenida y la colmará de paz una vez que su fortaleza haya sido restaurada tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo tu mente bendecirá todas las cosas una vez que la confusión haya cesado quedarás restaurado pues habrás ya tu ser qué bonito no qué lindo gracias dios mío por eso es muy importante ser muy conscientes de nuestros pensamientos monitoriza tus pensamientos de verdad entrégaselo todo al espíritu santo somos seres de amor somos seres de luz y es bonito es hermoso de verdad estar bien contigo mismo no estar bien estar en paz porque eso atrae atrae paz atrae salud atrae abundancia trae todo entonces sigamos con este mundo del amor sigamos con este mundo de la alegría de la paz de la abundancia si recuerda que lo que tú crees lo creas y eso se convierte en tu realidad muchas gracias por estar aquí y bueno el día de mañana vamos a tener una elección que creo que es el centro de todo este curso de milagros no dice la elección 97 dice soy espíritu sí muchas gracias por estar aquí que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 sin duda la vida es bella muchas gracias bendiciones nos vemos el día de mañana gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias gracias gracias